Amigos de la Mechita, espero que todo se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información comentarios y análisis de los equipos de la América de Cali, muchachos, si quieren ganar, se deben suscribir al canal, tan fácil como eso, se suscriben, quedan inscritos, activan la campanita, van a saber cada vez que saquemos un nuevo video, porque Youtube se los informa y además les va a indicar también cuando tengamos un en vivo con sorteo, ya se viene uno con algo que ustedes han pedido, muchos ganadores y si ustedes no lo hacen no van a poder ganar, Además, recuerden, este canal es por ustedes y para ustedes, aquí si los premiamos por aguantarnos, por vernos, por seguirnos y recuerden también seguir nuestras redes sociales y compartir nuestro canal para que podamos llegar a más gente Bueno muchachos, hoy, como yo les había contado anteriormente, pues digamos que Tulio habló, yo les había contado que desde un principio se los dije, la preferencia de la América era Guimarães y luego les he dicho que no ha pasado nada raro, o les había dicho, Guimarães iba a llegar a la América Y hoy en entrevista con Carlos Antonio Vélez en Poneta Fútbol de Resenia Entenados, básicamente, así no lo había dicho, directamente, porque Carlos Antonio Vélez le buscó por todo el lado, por todos los lados a Tulio Gómez y él no lo confirmó, pero si dejó entrever que el que va a llegar a la América es Alexandre Guimarães, ¿ya? Y esta llegada del profe Guimarães, como le dicen los jugadores que lo quieren, como le dice Alejito, le damos el crédito a Leo porque luego en las transmisiones me coge, que es que voy a decir lo que yo digo y la frase mía y yo, entonces ni una vez le doy el crédito Entonces, esa llegada de Guimarães a la América es prácticamente, muchachos, oficial, ¿ya? Esta semana, como lo dijo Tulio Gómez, llegaría al país un nuevo técnico, sería él, entre mañana, martes y miércoles, o podría ser hoy en la noche, ¿ya? Y ya se está planeando desde Cali, el arribo de este nuevo cuerpo técnico a Cascajala Y pues también empieza a hacerse la planeación, con base a esta nueva dirección técnica que vamos a tener en este nuevo proceso Y eso incluye a los nombres, o a los asistentes, o al equipo técnico que tendrá Guimarães en esta segunda etapa en el América de Cali Ok, una segunda etapa que va a ser muy importante, ya con Guimarães sabemos que es ganar Y si a mí me preguntan, Guimarães es un técnico que te puede potenciar la nómina, como hizo cuando quedó campeón En el 2019, yo se los he dicho, con varios jugadores que llegaron y de una vez fueron resistidos Porque tal vez no tenían uno de los presentes, pero que en sus manos se convirtieron en jugadores campeones Los llenó de confianza, los puso a jugar un sistema en donde podía potencializar sus virtudes y manejar sus errores Y además de eso, todo el mundo dice que tiene un manejo desde el camerino espectacular Y bueno, siendo así muchachos, ¿quién va a decir? No a Guimarães Casi que es un técnico que se acomoda a la situación actual Además de algo muy importante, creo que la directiva lo ha pensado muy bien Y es tener un técnico que a diferencia de Osoño, sí aglutina a todo el mundo alrededor del América Y es que Guimarães es un técnico que le cae bien en la prensa Que la hinchada quiere, que los jugadores quieren Entonces todo el mundo va a estar jalando el carro hacia el mismo lado Situación que no ocurría con Juan Carlos Osorio y todos Lo sabemos, no hay secreto para nadie Y es una situación que básicamente el mismo Juan Carlos Osorio se labró ¿Ok? El contrato no es oficial Yo se los he dicho, y el mismo Tulio lo ha dicho en algunos momentos Con negociaciones de jugadores Y Tulio ha dicho, en la puerta del horno se quema el pan Y eso es verdad En la puerta del horno se puede quemar el pan, muchachos Yo no les voy a decir mentiras, ¿cierto? Pero ya hay un acuerdo de palabra Y eso lo dijo el periodista argentino César Luis Merlo ¿Ya? De Teis Sports Como yo les he venido contando el proceso Pues ustedes ya lo saben ¿Si o no? Para que regrese el último técnico campeón de la América Título del 2019 Y la verdad, muchachos Yo hablo mucho con ustedes Y la gran mayoría está feliz O están felices, o estamos felices De que llegue Limarades nuevamente A tomar la rienda de la América Hay otros que de pronto no Porque tienen dudas Por la nómina que hay Muy respetable ¿Ya? Y este es un técnico que de todas formas Se robó nuestros corazones Y se ganó nuestro aprecio Porque después de 11 años Nos volvió a llevar un campeonato Y jugando bien Que es lo más importante Ya hablando, muchachos De eso Que les quiero contar aquí en el video Pues ya se empiezan a dar nombres Inclusive De lo que sería el cuerpo técnico Que tendría el profesor Alexandre Limarades En esta nueva etapa de la América ¿Ya? Y en este caso Los nombres que formarían Ese equipo técnico De Guimarades Estarían encabezados Por Julio Fontana ¿Ya? Julio Fontana Sería el primer nombre Que se ha entregado Como asistente técnico Felipe García Como preparador físico Del cual Tulio Gómez Ya había dicho Que lo primero que hicieron Al hablar con Guimarades Fue revisar El tema Del preparador físico Para estar seguros De que no se seguiría repitiendo La cuestión De las lesiones en América Y que les gustó O sea que viene con el beneplácito Directamente del Comité Deportivo de la América Y del propio Tulio Gómez ¿Ok? Y esto Se pudo conocer En el programa De los dueños del balón De Antena 2 Cali Donde está el amigo De nuestra De esta casa Del canal de la Mechita Jefferson Piña A quien damos el crédito ¿Ya? El preparador físico Felipe García Inclusive Habló De su estilo de trabajo Y metodología de trabajo Cuando llegó Acompañando a Guimarades Al Nacional En 2021 Y decía Que En su En su metodología Está el trabajo fuerte La exigencia Eh Que hicieron De ese Nacional Un equipo Con buena condición Física Esa llegada Del cuerpo técnico De Guimarades Del propio Guimarades Será en los próximos días Y para el Comité Deportivo Y el propio Túlio Gómez El tema De las lesiones Y recuperación física Va a ser un tema Con el que van a medir También a Guimarades Después De la oscura noche Que se tuvo En esa variable Con Juan Carlos Osorio Y su preparador físico ¿Ok? El señor Osorio Entonces muchachos Viene con una base importante Guimarades Y Con todo el deseo Su preparador físico De dar Lo mejor en América Muchachos Quiero leerlo de ustedes Si creen Tan preponderante El tema De las lesiones Creen que Con Guimarades Eso va a cambiar ¿Qué falló Con Osorio? Tienen fe En este nuevo proceso A todos Los van a leer Si les ha gustado El video Regalen un like Si les ha gustado Compártanme En sus redes sociales Síganme en nuestras El grupo Y la página De Facebook De La Mechita El Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo El Artes Y por favor Muchachos Compártan el canal Apóyennos Y También Suscríbanse al mí Les mando Un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto Un gran abrazo